Un poco para trabajar por cuenta de uno, digamos, porque yo trabajo en la construcción y me ayuda al día de mañana a trabajar por cuenta mía. Digamos, la electricidad es algo que se está utilizando y se trabaja mucho hoy en día. ¿El barrio tenía una necesidad de formación en oficios? Sí, me parece que sí, porque se trabaja mucho lo que es la obra acá en el barrio. Estuviste analizando las distintas propuestas de los talleres, ¿cómo fue que te enteraste del programa Universidad Barrial? No, por la tele y también un poco por el Facebook, Internet, las redes sociales. Y sí, es interesante. Digamos, tenía este o refrigeración, pero todavía no se ha llevado adelante el proyecto. Y bueno, me noté en electricidad porque tiene salida laboral y es importante. ¿Es importante que la universidad haya llegado a los barrios? Sí, para mí sí. Sí, porque es necesario para mí que estén los barrios presentes, lo que es la universidad, digamos.